El donante voluntario, el donante habitual de sangre para nosotros es una persona muy valiosa porque además de brindarnos algo de su parte y su cuerpo, el objetivo que tiene que es salvar vidas de nuestros pacientes, de nuestros pequeños enfermitos, la verdad que para nosotros nos hace, nos llena de emoción todos los años esto. Solicitarles a la gente que cada vez se sumen más, que sean considerados, que sean solidarios, porque la verdad que salvar vidas a un paciente, ya sea en su enfermedad crónica, la necesidad diaria o aquel paciente que llega en grave estado y que el hospital pueda tener los insumos necesarios para en ese momento salvar la vida, para nosotros eso es lo que nos llena de espíritu y el corazón emocionalmente, diciéndole gracias a los donantes, gracias a ellos, porque junto con ellos, más el accionar de todo el equipo del servicio de hemoterapia, del hospital en general, salva la vida de estos pacientes. Entonces, la verdad que el tener donantes que sean voluntarios... y hacen 32 años aproximadamente, ponerle 33, que soy donante de sangre. Yo creo que la salud es lo más importante de la vida de lo que fuera, de lo que sea. Lo más importante es la salud. Y si puedo colaborar con que las personas estén sanas, primero me tengo que cuidar yo, primero tengo que estar sano yo. Y eso es muy importante también. Fíjate que hoy es el día del donante y el donante es una persona que se ama y se quiere mucho. ¿Por qué? Porque si no, no puede amar a los demás, no puede querer a los demás. Entonces, primero me tengo que cuidar yo. Mira, me duele la cabeza y no me tomo una aspirina por si me llaman mañana para donar una plaqueta. Entonces, la verdad que nace desde muy profundo y la salud es lo más importante que tenemos. Entonces, en una oportunidad, ya lejos y hace tiempo, hace 32 años, me llamaron para donar, para devolver sangre. Y yo dije, esto lo tengo que hacer y estoy donando sangre dos veces por año desde esa época. Y ahora he donado plaquetas y tuve la bendición de donar médula también.